Este lunes, a eso de las 21 horas, una menor de 13 años, estudiante de la escuela Padre Hurtado, fue abordada por un individuo de entre 30 y 40 años de edad, que llevó a la niña, bajo amenazas, con un cuchillo hasta un sitio eriazo, cercano al colegio, en donde le cubrió la boca con una huincha plástica, para evitar que la niña pidiera auxilio, informó el comisario Hendrik Kotmer Miranda, jefe de la brigada investigadora de delitos sexuales de la PDI. El día de ayer, cerca de las 21 horas, la brigada optó un procedimiento por un delito sexual cometido en el sector Punta Arena. La víctima de 13 años fue abordada por un sujeto desconocido. Los antecedentes preliminares nos están llevando a hacer una serie de investigaciones y evidencias físicas y médicas, para poder establecer los hechos. Hasta este minuto estamos recién en la etapa preliminar. Los avances los vamos a dar a conocer en unos días más. La sección de delitos sexuales de menores de la PDI trabaja para dar con el sujeto, señalando al oficial de la PDI que mayores antecedentes no se pueden entregar, ya que son de materia de la investigación.